Son reconvencionales y aparte de eso, de pasadita, por parte del Estado peruano Plantea Con serio, con todo Señor juez de tierra, Juancia González, Procurador General de la República Para los asuntos del Ministerio de Agricultura Con la Iglesia Electoral 76-36-332 Unos dividos por la Comunidad Contestina de Cazamarca Con el Estado y otros con debilidad y falsidad Dijo que en representación del Estado Me apersono en esto pidiendo que se me tenga por apersonado En este domicilio provincial Te señalo en el centro cívico Cuadra 13 de la avenida Nito de la Paz Cuarto piso, opina 4 y 5 y 5 Otro sí digo Que niego y contradigo la demanda en el extremo Segundo relativo a la unidad de la resolución ministerial Número 1335 de 24 de julio de 1968 Y del plano de conjunto de la Comunidad Campesina de Cazamarca Por cuanto la resolución referida Ha sido expedida con arreglo a ley Y el plano de conjunto mencionado Ha sido levantado conforme a los requisitos exigidos Por las distorsiones respectivas Le reservo el derecho de ampliar los fundamentos De contestación negativa de la demanda oportunamente Por lo tanto Al juzgado pido tener por contestada la demanda Y en su oportunidad declararla incundada Otro sí digo Que de la propia demanda Aparece que la resolución ministerial Suponada Desde fecha del 24 de julio de 1962 A la fecha de presentación de la referida demanda Han vencido con exceso de términos Está borrado 15 días establecidos Han vencido 15 días establecidos En el artículo 1 de esta ley Tampoco sale el número Detecto de ley Abajo 22747 Respectivamente La sentada resolución En los fundamentos legales En que también se sustenta Hecha demanda En tal virtud Reduzco la excepción de tres comisiones Otro sí digo Que ofrezco como prueba El expediente administrativo Sobre el que recayó La resolución ministerial impugnada Que será pedido Mediante oficio A la Administración General de Reforma Agraria Y asentamiento rural Otro sí digo Que de conformidad con lo dispuesto Por el artículo 18 Del decreto ley 17587 Delego mi representación A valor del doctor Alberto González Olivares Abogado de la Procuraduría General Anicardo Lima 22 de noviembre 1982 Quiere decir que El Estado nos plantea Diciendo de que Nuestra resolución 1335 Supuestamente Que nunca existió Supuestamente Existente Que ya estaba Totalmente saneado Y por lo tanto Nosotros nunca Hemos dicho Que esta boca es mío Hemos esperado Que sea consentida Ejecutoria Y esa resolución Es válida Y por lo tanto Saxamarga no tiene Nada que reclamar El Estado Nos plantea Entonces Nuestra demanda Sufre dos excepciones Dos reconvenciones En vez de Nosotros afectables Somos afectables Y esa es la defensa Que se hizo Por parte De la defensa De Saxamarga ¿En qué concluye Esta demanda? Solamente también Cuantas veces señalada La resolución 335 1335 Nunca existió Es dicha resolución Solamente era Un oficio Esta es la resolución 1335 Que señala Dice Aprobado Plano conjunto Y La resolución Que Era su título De propiedad Administrativamente Señalada Simplemente Era un oficio Nosotros demandamos Diciendo Que la resolución 1335 Porque nunca existió ¿Cómo íbamos A ganar El juicio? Señores Algo que no es Sin el Sin embargo En el año 2015 2014 Termina el juicio De Pampamarca Con Saxamarca Con esta resolución Lea la restricción Número tal Y la parte De la subjetiva Porque sabe Pecha y La parte De la subjetiva Expediente 32172 Guión 2003 Especialista legal Doctora Noemí Izarra Y Nostrosa Demandante Comunidad Campesina De Caxamarca Demandado Comunidad Campesina De Caxamarca Los decimos Que en el proceso Seguido por la comunidad Campesina de Caxamarca Contra la comunidad Campesina de Caxamarca Expediente 01 Guión 79 Mediante sentencia De fecha De septiembre De 1981 Se declaró Fundada La demanda Estableciéndose Como línea Linderal Definitiva Que demarque El territorio De ambas Comunidades Del que se indica En la aludida Sentencia Sentencia Que se desprende Fue confirmada Con fecha 13 de enero De 1982 Por lo tanto Ha pasado En autoridad De cosas Juzgadas Más aún De la citada Sentencia Se desprende Que la comunidad Demandante Si colinda Con la comunidad De Pampamal Por lo que No es Amparable Su precaución Respecto A la indemnización Por daños Y perjuicios En tanto La comunidad Demandada Tuvo la osadía De introducir Sus ganados Descubriendo Todo cuanto existía Para luego Retirarlos Así como Continuamente Mortifican A los miembros De su comunidad Causando serios Menoscavos En las granjas Existentes Décimo Tercero Que son requisitos Generales De la responsabilidad Civil La anticuricidad La relación De causalidad Los factores De atribución Y sobre todo El daño Causado Pues solamente Cuando se ha causado Un daño Se configura Jurídicamente Un supuesto De responsabilidad Civil Bien se trate Del ámbito Contractual O extra contractual Ya que En casos Contrario No existiría Ningún sustento Para el nacimiento De la obligación De indemnizar Que en este sentido A la parte Demandante A quien corresponde La carga De la prueba No ha acreditado La existencia De daños Por lo que Debe Desestimarse Esta pretensión Por estos fundamentos Y administrando Justicia A nombre De la nación Falla Declarando Fundada En parte De la demanda Incoada Por la comunidad Campesina De Saxamarca En consecuencia Se declara Nulo El título De propiedad De la comunidad Pampamarca Otorgada Por Joseph Goenechea Y Rentería Juez Subdelegado Y comisionado A su vez Fundada La excepción De prescripción Respecto A la pretensión De nulidad De resolución Ministerial 1335 Y plano Conjunto Infundada La demanda En cuanto Reclame El mejor Derecho De propiedad Posesión Y los sustos Sobre los terrenos Denominados Chinchinga Ochinchinja Mesojancha 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 Fierro Chufo Campanayo Kenuatuna Misquillaru Taujaya Ponta Pontia Porjo Corral Y Gello Cruz Y sus anexos Mencionados Sifas Chayo Taujaya 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 Esquina Y Yuras Corral Infundada La demanda En cuanto En cuanto Reclama Reclamación De linderos Y nueva Demarcación E indemnización Por daños Y perjuicios E infundada La reconvención Con costas Y costos Respecto A la comunidad Demandada E Improcedente El pago De costas Y costos Respecto A el estado Punto En esta sentencia La única Por el que En la demanda Algo que se ha planteado El Título Fraguado Por parte De Pampamarca Declara Nula Los demás A favor Plano Conjunto La 1335 Es como decir Vivito Coleando Solamente Ganamos Lo que es De principio Lo dije Nuestro líder Solamente En la demanda Señaló Lo que debía ser Pero el resto Era Vacío En ese sentido La 1335 Nunca he visto Ni en el proceso Ni en la sentencia De Pucio Y aún La encuentro En Archivo De la nación Pasa Porque tenemos Que Envolver Para que Tengan Referencias Simplemente Copia Certificada La dirección De archivo Republicano De la dirección Nacional De archivos Históricos Del archivo General De la nación De conformidad Con la ley Número 25323 Y el artículo 15 Del decreto Supremo Número 008 Guión 92 Guión Jus Certifica Que en la dirección De archivo Republicano Fondo Ministerio De Trabajo Sección Asuntos Indígenas Serie Resoluciones Ministeriales Caja 13 Documento 282 Se encuentra La resolución Ministerial Número 1335 De fecha 24 Julio 1962 Cuya copia Certificada Se expide En fotocopia A solicitor De la parte Interesada En 01 Foja Previa Confrontación De ley Rubrico Sello Y firmo Lima 3 de octubre De 2012 Estos son Las deficiencias Que tenía La demanda De parte De Saksamán Por eso Declaró Infundada Pero No quiero Canceles Largo Para expresarle Vamos a ir Ya A la sentencia De la resolución De Última En el año 2014 No sé Si la parte No sé si la parte Fundadas Las excepciones De prescripción Extintiva Y de Cosa Juzgada Formuladas Por los Emplazados Procuraduría Pública Del Ministerio De Agricultura Y por la comunidad Campesina De Tampamar Mediante Recursos Que en copia Se practica Obra De fofas 68 A 69 Y de fofas 79 A 87 Respectivamente Se declara Saneado El proceso Y por ende La existencia De una relación Jurídica Procesal Válida Asimismo De conformidad Con el artículo 468 Del mismo Cuerpo De ley Modificado Por el decreto Legislativo Número 1070 Se otorga A las partes El plazo De tres días Para que propongan Por escrito Los puntos Contrevertidos Y vencido Que sea dicho Plazo Con o sin La propuesta De los partes El juzgador Procederá A fijar Los puntos Contrevertidos Y emitirá La declaración De admisión O rechazo Según sea el caso De los medios Probatorios O retidos Por el parte Acá ganamos Las excepciones Pero Pampamar Apela Son 25 Cosas De apelación Expediente Expediente número 32172-2003, principal resolución número 94, Lima 2 de mayo del 2018, vistos con los acompañados que se tienen a la vista con el dictamen fiscal emitido. Vamos al fallo. Declarando infundada la reconvención formulada por la co-demandada Comunidad Campesina de Pampamarca, mediante recurso de foja 73 a 77, infundada la demanda intercusta por la Comunidad Campesina de Pampamarca, mediante recurso de foja 53 a 59, sin costas ni costos notificables. Acá terminó el juicio de Pampamarca. Matando la reconvención, concluyó el proceso. Y declara, por supuesto, infundada nuestra demanda. Pero, tratándose de Pampamarca, nosotros fuimos a Casación para proteger dicha resolución. Y en Casación, descalifica su casatoria de Pampamarca y Saxamarca llega a Casación. Final, el auto de calificación de recursos de Casación, por supuesto que acá declara improcedente ese recurso de Sacación para proteger a la co-demandada Comunidad Campesina de Pampamarca. De acuerdo, eso es lo que interpretan de que Saxamarca perdió. Cualquier abogado, cualquier profesional cuando llevan esta resolución, Saxamarca perdió el juicio. Por eso, hasta le he cansado, ¿cómo ha sido el proceso? Con este proceso que planteó nuestro líder, Lázaro Cayante, matamos la sentencia que estaba por ejecutar. Ahora, nos metemos a la boca del lobo, hacemos las dos excepciones, las dos reconvenciones. Ese es lo que se califica, ganamos. Ahora, ¿cómo se encuentra? En Estatucú. ¿Qué quiere ese Estatucú? Desde 1970, 60, que sé, nuestra propiedad, legítimo, propietario con nuestros hitos, y no tenemos nada que tener problema con Pampamarca en este proceso. Concluyó. Sobre esta base, ¿alguna pregunta o algunas observaciones quisieran para poder responder? Gracias.